Hola a todos, en este video vamos a trabajar con los ensambles de tipo pin slot. Para ejemplificar, este tipo de ensamble, construí una base que está fija al espacio. Esta base tiene tres tipos de ranura, una que está, si lo colocamos de vista superior, en la horizontal, en diagonal, y una semicircunferencia o arco circunferencia. Ahora, el pin slot, o este tipo de ensamble, es que este ranurado tiene una longitud, acá donde estoy marcando, de 22 milímetros, al igual que la longitud del diámetro de nuestro rodamiento. Es decir, este rodamiento, que tiene una barra para ejemplificar, debe calzar acá y deslizarse, en este caso, sobre la horizontal. El de acá, que está en diagonal, tiene que hacerlo bajo ese vector. Y el último tipo de ensamble, a pesar que no usa la herramienta pin slot, vamos a trabajar de hecho con un ensamble de tipo planar, y debería, ¿no es cierto?, avanzar por el arco de circunferencia. Entonces, ahora, vamos a apretar la tecla J, capturamos la posición, y acá, en vez de rígido, buscamos pin slot, que significa pasador y ranurado. Entonces, ahora marcamos nuestro rodamiento, y ahí tendríamos nuestro primer pin slot. Se fijan que está marcando un vector de desplazamiento, que en este caso, es el que está marcado con azul. Si yo, por ejemplo, marcara, busquemos otro, a ver, en la I, lo marca de esa forma, en la X, lo marca de esa forma, etcétera, etcétera. En este caso, te estaba mostrando cómo es el desplazamiento, entonces, lo vamos a dejar en OK, y ahí se puede ver, que a medida que yo voy desplazando esto, se ve la medida, ¿no es cierto?, de la distancia entre el centro, ¿no es cierto?, de este arco de circunferencia, y la medida final, que en este caso, deberían ser menos 148. Entonces, ahí se puede ver que se desplaza. El detalle está que, el pin slot no tiene una restricción, física, aunque sí numérica, que lo voy a explicar en otro video, pero para que esto funcione, y choque físicamente ahí, y acá igual, tenemos que activar la solución de contacto. Entonces, en ensamble, ahí está, habilitar la solución de contacto, lo vamos a activar, nueva solución de contacto, entonces, marcamos el rodamiento, y la base, y hacemos un OK, entonces ahora, choca, ¿no es cierto?, nuestro rodamiento. Al mismo tiempo, fijan, que gira el rodamiento, sobre este ranurado. Bien, ahora veamos, el segundo caso, de un pin slot, entonces, j nuevamente, capturamos la posición, vamos a hacer el mismo proceso, en este caso, si yo lo miro desde arriba, el vector x e y, ¿no es cierto?, determina la posición, del desplazamiento, de este componente, pero, estos vectores, no están en una posición en diagonal, como lo tengo dibujado acá, entonces, para solucionar eso, existe el custom, entonces, uno selecciona el borde del ranurado, hacemos un OK, entonces, ahora, si fijan, ahí está, funcionando. Ahora, el detalle, acá, no hice una, una nueva solución de contacto, porque, el, el rodamiento, es la copia que está acá, entonces, ahí se puede ver que, se puede, desplazar. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es la aplicación, de estos movimientos? Esto se podría, aplicar, si diseñamos, un mueble con cajones, y tenemos los rieles, ¿no es cierto? Podríamos diseñar, ¿no es cierto? O ensamblar, a través de este tipo, de pin slot. Entonces, no es complejo, acá, lo único que hay que tener claro, es marcar el inicio, ¿no es cierto? Y la solución de contacto, y acá, en este caso, es el inicio, la solución de contacto, y el vector de dirección, que lo puede dar, aquí en este caso, un borde del ranurado. Bien, tenemos estos dos pin slot, que son muy característicos, ahora vamos a ver, un tercer caso, que es el que está acá, pero no vamos a ocupar, la herramienta pin slot, pero va a, trabajar de la misma forma, y vamos a hacer que, esta pieza, este componente, se desplace, sobre este arco, de circunferencia. Entonces, letra J, capturamos la posición, y acá buscamos planar, entonces, planar, voy a acercar acá, marco, digamos, el centro, de la superficie baja, o la que va a, a estar montada, en nuestro, ranurado, y lo mismo hago acá, entonces, ahí está, nuestra solución, ok, entonces, ahora, se fijan, a pesar que no, usé la herramienta, pin slot, igual se desplaza, sobre, este, ranurado, ahora, tal como en este caso, no es cierto, el límite, lo da la solución, de contacto, que está acá, entonces, aquí tenemos, una solución, de contacto, que sería la base, no es cierto, de ahí voy marcando, los rodamientos, contactos, bueno, en el próximo video, vamos, a trabajar, con el mismo concepto, pero, esta vez, no vamos a ocupar, el pin slot, con una solución, de contacto, si no vamos a trabajar, con una medida, máxima y mínima, que sirve mucho, cuando queremos, similar, todo un conjunto, al unísono, a través, de esta herramienta, eso sería todo, gracias por su atención, suscripción, billet,